El Inmueble Teatro No sé exactamente cuándo fue ese día Pero yo tengo muchísimo interés en que este teatro se cierre ¿Usted lo entiende? Claro, pero tienen todo en orden ¿Estás seguro? A ver, me permite un poquito, me deja ver Me encantaría, pero realmente me encantaría poder ayudarme ¿Pero cómo ve el trámite está realizado correctamente? ¿Sabés que me parece que no? ¿Por qué no se fija? Tengo una vida con algo, en la otra página Hay algo sin embargo que a mí me hace un poquito de ruido Sí, creo que sí Hoy por hoy vivimos en una maraña burocrática Que hace que se pueda perder cualquier legajo Este puede ser el caso El problema es el comprobante Si perdemos el legajo Ellos se quedan con la constancia de la pintación Quiero proponer Britney por la unión de mi familia y mis amigos en el teatro Y supongamos, ¿no? Si ese papel, ese comprobante de habilitación Se extraviara por alguna razón Desapareciera ¿Qué podría pasar? Lasuramos el inmueble Les cobramos una multa exorbitante Y por último, si usted quiere Encarcelamos a los responsables del resto Encarcelamos a los responsables del evento Nada que perder Ni siquiera sé dónde voy Pero no aún me hace falta A veces mi mente se va a otro lugar Nada que esconder Si me miro, sé bien quién soy Y con eso me alcanza Y digo que todo un día va a cambiar Quiero armar un nuevo amanecer Y aunque siempre estoy por volver Cada segundo No es nada para el mundo No voy a parar No voy a parar a descansar No voy a parar Tengo el corazón entero No voy a parar Sin parar a descansar No voy a parar Mi alma y yo sabemos lo que quiero Buenas noches, señorita Abuela ¿Qué haces despierta tan tarde? Lo mismo te iba a preguntar Sabés que no me gusta que trasnoches entre semana Sí, ya sé Pero con todo esto del concurso de baile No sabes, hoy terminamos de elegir los temas No voy a hablar Fer, yo preferiría que no participes de esa pantomima ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que tiene de malo? Pero no ves que esta es otra artimaña de chevarris Para perjudicarme, para complicarme, para mortificarme No, no, nada que ver Ay, Fernanda No seas inocente Ese hombre está tratando de captar chicos de la academia De llevárselos al teatro, está clarísimo Abuela, esto no tiene nada que ver con vos Es un concurso de baile, nada más Ah, lo defendés Fernanda, ¿no te das cuenta que ese teatro te está separando de mí? Mira, yo entiendo que no te gusta chevarris Pero la idea del concurso se nos ocurrió a nosotros Y está buenísimo porque va a venir gente del barrio Va a mostrar Muy bien, muy bien, no vea Ya, 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 ya Esto quiere decir que estás absolutamente decidida Qué bien, ¿no? Qué lindo Resulta que ahora mi peor enemigo va a ser tu guía Mira qué bien Ya no cuento yo Tu abuelita no cuenta Abuela, no es así Fernandita, ¿vamos a dar por terminada esta conversación? No, no Sigamos hablando, por favor Estoy cansada, mi amor Me voy a dormir Que descanses Ay, me siento mal del estómago Me parece que me cayó mal la comida ¿La comida? ¿O la cuarta porción del postre? No, si el flan con dulce de leche y crema La crema era like Era 0% ¿Fran? Sí Hoy fue un día muy importante para mí Y vos te rejugaste por mí Perdiste tu moto, que es como la mujer de tu vida Sí, ahora que no la tengo Me siento como a pata La voy a recuperar Eso te lo firmo Firmame que no nos peleamos más por pagadas Eso quería escuchar, amigo, querido Pirú Vos sos como de mi familia Solo que un poco más E.T. En serio me decís Mirá que la familia es groso Amigo Casa Familia Todos necesitamos una familia Si no, mirá lo amadeo que se hace el duro, el tenso No me toques Desubicado Pero se lo ve más contento, ¿no? Sí Sí, la verdad que sí Hoy se rió dos veces ¿Dos veces? Dos veces No, pero Es verdad El máster está algo cambiado, ¿no? Sí Algo está cambiando Conocí un parque cerca Yo sé que fuera ahí reglamento Pero Podemos hacer una excepción Yo no puedo hacer una reunión en el teatro Bueno, mañana me decís hablar ahorita Por favor ¿Belén? Sí, sí Ya me iba Seis Me acabo de acordar que seis personajes en busca de un autor Ese es el título, profesor Seis, perfecto ¿Qué hago? Para terminar con ese teatro Necesito el comprobante de la habilitación Y eso seguramente lo deben tener muy bien guardado Tal vez haya una forma de conseguirlo No No Ok Ojalá Si alguien lograra esa hazaña sería maravilloso Yo le estaría eternamente agradecida Pero Supongo que sería un milagro Y yo ya no creo en milagros Yo que usted no me desanimo Todo es posible en este mundo ¿Sabes qué, Matilde? Creo que voy a tener que acostumbrarme a que Echevarri y sus secuaces Siguen intentando arruinarme la vida ¿Hiciste la sinopsis esperando a Godot? No Estuve bastante ocupado estos días Ganándome una motito de morondanga Con vos quería hablar Ah ¿Viniste a traerme los papeles del seguro de la carcacha? No Vine a hacer justicia ¿Justicia? ¿Qué querés que no vayamos a las manos? Encima que le gané al imbécil de tu amigo A las manos, yo con vos Quiero la revancha Revancha Se ve que no aprendes más, ¿eh? ¿Qué querés que te haga un CD con todos los temas de melena, de avellaneda? No, esto es personal En el concurso de baile, el que más puntos saque, gana ¿Te va? ¿Me desafiás a un concurso de baile? Se ve que nunca me he visto bailar a mí, ¿no? Yo soy un capo ¿Me entendés? Seguro vos sos un perdedor Ya que estás tan seguro ¿Me apuestas? Si te gano, me devolvés la moto Y si pierdo Que es la más probable Y si pierdo Yo te doy A ver, ¿qué me puedo dar? Un baile en mi panadería Pan gratis para vos y toda tu familia por un mes ¿Pan? ¿Cómo? ¿Pan? 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 Tres veces por día Yo trabajo, nene No puedo ser tu esclavo ¿Qué estás arrugando? ¿Arrugando? ¿Trato hecho? Trato hecho Vení para casa ¿Y mi casa? ¿Y tu quincho? ¿Y quincho? Perdóname ¿Tu perro qué raza es? Ah, sí El perro Es un dogo argentino Entrenado en buzo táctico Pero solamente malo Con la gente que no conoce En todo caso Comuníquese con mi abogado Que le diga al señor Rodríguez Que se ponga tanto Permiso, puedo Después hablamos No, disculpe Ahora estoy ocupada Sí, sí, sí Yo lo llamo Quiero hablar con vos Fer, si venís a hablarme De este asunto Del concurso de baile Querida mía Yo prefiero mantenerme al margen Es que no estás al margen Si voy a participar Es gracias a vos Lo único que faltaba Si vos tenés la culpa Vos Me inculcaste el amor Por el baile Por la música Por el escenario Qué extraña manera De agradecérmelo, ¿no? Extraña Demostrando que lo puedo hacer bien Que puedo ganar Poniendo en cada paso Todo lo que aprendí En tu academia Abuela Siempre vas a ser mi guía Eso nadie lo va a cambiar Te doy absolutamente Todo lo que sé Y te prometo Que vas a estar orgullosa De mí Pero me tenés que ayudar ¿Cómo? Eh, que me anoté En la categoría Ballroom Pero no me siento muy segura Y yo sé que vos Conocés bien el baile De salón ¿Me ayudás, abuela? Dale Necesito hacerlo bien Y sin vos no voy a poder Por favor No No, yo no puedo creer En la que me metí Piru, piru Me vas a tener que ayudar Tengo que bailar increíble Esa noche Tengo que sumar Todos los puntos posibles Porque si no Me deja a mí Me va a hacer Que le limpie la casa Y eso si sobrevivo Al perro asesino que tiene Yo no lo puedo ¿Cómo me metí en esto? Piru, piru ¡Piru! ¿No ves que estás ocupado? Piru, mi vida corre peligro Y vos estás acá Tan relajado ¿Tu vida? ¿Tu vida? ¿Qué pasa con tu vida? Estaba meditando No te escuché Benjamín y yo desafío Mi moto O comida para perro Punto ¿Cómo? ¿Qué? Pase buen hombre Pase, adelante Permiso Buenas, hola Matute Don Matute Usted Si que es un ejemplo Para la policía Usted es un ejemplo Hasta se levanta temprano Y todo Claro Es increíble Pero Belu Está durmiendo hasta ahora No, no vino por Belu Tengo algo que comentarles ¿Qué pasó? Hoy cuando llegué a la mañana A la comisaría Me encontré con una sorpresita Coco ¿Cómo estás, Coco? Hey Mirá cómo está ¿Cómo está este chico? Parece que Me hubiera agarrado Catrina en el medio ¿Pero qué pasó? Lo único que sabemos Es que lo encontraron Provocando disturbios En una propiedad privada No, Coco No, eso es imposible Según el parte Del cabo Gómez Lo encontraron Provocando disturbios En la casa Del doctor García Lastra Y además Hubo resistencia A la pesta No lo puedo creer Coco ¿Qué te pasa? Estás poseído Si estaba poseído Ya lo soltaron Y bueno Y menos mal Dice que yo lo reconocí Que si no Ya lo pasaban a jucar Menos mal Porque Comanda la justicia Hoy en día ¿No? ¿Qué decís, querido? Sin ánimo de ofender Muchísimas gracias Y no Y no se preocupe Que lo llevamos a la casa Vayan, vayan Fernanda No sé si es buena idea Además yo tengo Muchas cosas que hacer No tenés que hacerme Perder este tiempo Chiquita Dale, me mirás Y me corregís ¿Vale? Ahí está A ver Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Gracias! ¿Por qué a tu casa no, Coco? ¿Pedimos café, así se despagiró un poco? No, mejor un té de hierbas. Haceme caso, Fran. Quedate tranquilo. Vos y yo. Busco ropa, un par de cosas, la llave del auto y lo llevamos al teatro. Pirú, Coco no se puede quedar solo. Es verdad. Mirá, sentí sus vibraciones. Están extremadamente bajas. Busquemos la llave del auto. Vamos, dame la llave de esta casa. Acá está. Diez minutos en el coche. A ver, Coquito, a ver si reaccionamos un poco. ¿Me ves la mano? ¿Cuántos dedos tengo ahora? ¿Ahora? Coquito, está quebrado en serio. No tiene gas, no tiene luz, no tiene teléfono. ¿Cómo va a ser este pibe para salir de esto? Dios. Vamos a tener que ayudarlo, vamos a tener que ayudarlo. Chist, chist. Ese pibe, venís del departamento, ¿ve? ¿Eh? ¿Por? Ese pibe me debe las expensas de hace dos meses. Y parece que este muchacho también se quiere cobrar algo. Ah, eh, yo vine a dejar estos sobres y como no había nadie, me estoy yendo. Pará, 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 pará. ¿Estás seguro que no había nadie? Sí. Si lo agarro, lo mato. Se está escondiendo. Se cree que yo soy tarado. Qué horror. ¿No? La gente que tiene deudas. Que tengan suerte. Chao, pibe. A ese pibe lo vamos a agarrar. Le vamos a dar un buen descarniento, ¿sabes? Quédese tranquilo. Mire, no es que Coco no quiere volver a su casa. No puede, porque lo matan. ¿Cómo? Lo único que tiene son deudas, deudas y más deudas. Ah, bueno. Tiene a dos tipos en la puerta que no le cobraron. No le van a tener mucha paciencia. Algo tenemos que hacer. Pensá cómo nos ayudamos. Pensá, pensá. Los tiros. ¿Qué son esos? Se decimos. A la puente de tres, cuatro, uno. ¿Vos? Pará. Tú no me llamó. No, 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 no. Le podemos explicar. ¡Reactivo! Ya está, ya está. Lo perdimos. ¡Tres! ¡Tres! Ahí está. Cómo zapamos de esta, ¿eh? Igual no me va a tener que salir corriendo siempre de todos los lugares ¿Me lo vas a decir a mí? Quiero morir Me voy a sacar todo Coquito, tenés que dejar de correr detrás de las cosas mundanas Porque te hace mal, ¿no ves? Hay algo que no te pueden sacar, Coquito Claro, como dice Frankie Las cosas que realmente tienen valor El amor, los ideales Esas cosas no te las van a poder sacar nunca Yo la vi tan solita Y dije, Coco la va a extrañar Yo también Con todo lo que la queremos La llevamos al teatro y la compartimos Jugamos un partidito de Winnie Y levantamos el ánimo Vamos, Coco Los primeros te los dejo ganar A ver si levantamos esa carita Bueno, la personalidad también es re importante Ah, ¿por qué? Porque para ser una actriz conocida y famosa Tenés que tener un estilo personal que te diferencie de las otras Aunque el representante es fundamental Chicas Mejor vamos a otro lado porque me parece que se está llenando de gente falsa por acá Perdón, perdón ¿A quién le decís falsa? ¿Ves a alguna otra persona falsa, hipócrita, mala amiga en este lugar? Oh, nena Bajó un cambio porque yo no te hice nada ¿Vos? ¿Vos nunca me dijiste que Coco me engañaba con un montón de chicas? ¿Qué me vas a decir? ¿Que no lo sabías? Mirá, tus problemas de pareja arreglalos con tu novio, a mí no me metas Quédate tranquila, no tengo nada que arreglar Para mí Coco ya fue, no existe más ¿Qué? ¿Cortaron? Sí, definitivamente Así que avísale a tu amiguito No quiero verlo nunca más en la vida Vamos, chicas Y bueno, algún día tenía que pasar, ¿no? Sí, nos salvamos por un pelito, no sabés lo que eran esos tipos Qué mal que está Coco ¿Qué hace, Pirú? Reiki Coco Coco ¿Comió algo? No, no te digo que es un vegetal No hace otra cosa que repetir No me importa nada Eso, gracias Hoy no, que tarde que es, me toqué ir a la academia Pero no los quiero dejar solos Y encima Madero no está ¿De dónde fue? No sé Bueno, Belú, no te preocupes Anda, anda ¿Seguro? Sí, vas a llegar tarde Ay, no Chau, Pirú Chau, Coco Chau ¿No estás seguro que eso funciona, Pirú? La imposición de manos es muy efectiva Le estoy pasando mis energías No te gastes La única energía que le sirve a Coco Es la energía sexual ¿Qué es eso? No preguntes, Pirú No perdí más No hay caso Vamos al cuarto, Pirú ¿Lo llevo yo? Bueno Vamos, Coco Vamos Vamos Uno Dos Un poquito más rápido Vamos Uno Dos Uno Dos Uno Dos Esa 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 Acuérdense que tenemos que practicar la coreo Y la de bailo, sobre todo Mili ¿Y? ¿No te contestó Coco? No, no Como si se lo hubiese tragado la tierra Che, Claret no habrá hecho algo No es una asesina serial Bueno, yo me voy al teatro A ver si los chicos saben algo Pero va a empezar la clase No me importa Primero está Coco Acompañados Buen día, mi amor Buen día Epa, ¿qué pasa? ¿Tenés hambre? Te voy a traer unas tostaditas de salvado Quesito light ¿Sí? No, no tengo hambre ¿Por qué? No podés ir a la academia sin comer nada Tomate un café bebido, aunque sea Dale No sé si voy a ir a la academia ¿Cómo que no vas a ir a la academia? No No, mamá, estoy harta Me siento la cenicienta ahí adentro Todas las chicas se cambian dos o tres veces por día ¿Y yo qué? Siempre con lo mismo Me siento una muqui Celeste, no me gusta que hables así Una muqui, una muqui ¿Qué es eso? Ser mucama no tiene nada de malo Es un trabajo digno como cualquier otro trabajo Como ser policía, por ejemplo Ahora papá quiere que sea mucama No dije eso Ay, no es todo lo bueno ¿No te das cuenta que ella sufre con esos comentarios? Por favor Bueno, si sufre que no vaya más, por favor ¿Qué? Sí, que si tanto te hace sufrir ese lugar No vayas más, ¿eh? Ni loca Voy a hacer cualquier cosa con tan desmodelo Ay, no sé Bueno, mujeres Redivinas siempre con cosas nuevas Y yo, ¿qué? También vas a estar divina No, mi amor Vamos a comprar un montón de ropa nueva ¿Cómo? ¿Qué vas a convencerlo? ¿Convencer a tu padre? No, pero que vamos a tener unos cuantos billetitos extra Que le vamos a sacar Dejalo por mi cuenta ¿Sí? ¡Pirus! Hola ¿Cómo andan? Bien ¿Sabes algo de Coco? Sí, Coco, está en mi cuarto Buenísimo, vamos Ya Adelante Hola, permiso ¿Cómo estás? Hola Bien, mi amor Bien ¿Bien? Tele ¿Está cambiando? No ¿Sabés que Tele ya se fue a la academia? ¿Cómo que se fue a la academia? Si habíamos quedado que yo la pasaba a buscar para ir juntas Eh, no sé Tenía algo que hacer antes No sé Estoy un poquito ocupada, ¿sabés? Bueno, estás ocupada Chao, suerte, Susi Chao, mi amor Má, ¿sonó el timbre recién? Sí ¿Quién era? Era la hija de la panadera Silvana Silvana ¿Y dónde está? Se fue, le dije que te habías ido a la academia ¿Por qué? Ay, mi amor Vos tenés que tener, no sé Otro tipo de amigas No, Celeste Eh, pero Silvana es mi amiga, ma Bueno, quería decir Otra chica es de tu nivel Y si es un poquito más alto Mejor Coco Coco Te he hecho un zombi Yo no puedo creer que estás así por Clarita Te juro Necesito descansar Necesito dormir Ay, pobre Sufre por amor Coco Vos tenés que saber que Clara No es la única mujer en el universo ¿Entendés? No, pero eso ya lo sabe Se cortaron por eso Bueno, vos tenés que pensar En todo lo que tenés No en lo que perdiste Vos tenés ahora libertad Sos independiente Tenés un love que es divino Un auto re ocupado Sí Y ahora no importa la plata Pero te podés ir de viaje ¿Entendés? Parece importante Sí, hacer super fiesta Claro, salir Divertirte No sé Ir a navegar Ir al abierto de polo No, no, no People killing, people dying Children happy, even crying Would you practice what you preach? Would you tell me how they take? Hola Bueno, parece que aquí todo está en orden Sí, querían ensayar un rato Están esperando el profesor Me parece bien Ay, disculpe Buen día, señora directora ¿Cómo estás? Bien, bien Me alegro mucho Me pongo un poco nerviosa Porque yo la admiro mucho a usted Es una persona increíble Ah Bueno, muchas gracias Muy atenta Quería agradecerle Porque usted me hizo entrar Y ser alumna Ah, claro Sí, bueno Me doy por agradecida Anda a tu clase Y además quería que sepa Que para lo que necesite Yo voy a estar Lo que sea Cuente conmigo Cómo no, cómo no Lo voy a tener en cuenta Bueno Andá pichona Anda a tu clase Muy atenta Muy amable Qué criatura ridícula ¿Para qué la puedo necesitar yo? Además no tengo la menor idea ¿Quién es? Es la prima de la becadita ¿Qué de Belén? Sí Qué raro Yo nunca las vi juntas No se llevan bien A mí me parece que en realidad La mamá ¿Cómo anda el coco? Para atrás Vamos a ver Sí, vamos a ver Hola ¿Fed? ¿Y si llamamos un médico? Hay una ambulancia mejor Ay, bueno, está bien Ya sé, ya sé Tengo un médico holístico ¿Qué es lo más? ¿En serio? ¿En serio? Sí, es como que mezclan un poco de todo Un poco de Freud, Lacan Bueno, en realidad No sé qué es Pero es bueno, en serio Funciona ¿Y dónde lo conocés? Y no, es más, no sabés Te ponen unas piedritas mayas Y te recargan las energías ¿Y cómo lo conseguiste? Y mi tía Lala, ¿te acordás? Ah, bueno El problemita ese ¿Pero la curó? ¿La curó? Fantástico Bueno, le voy a preguntar a Coco Dale ¿Qué le parece? ¿Me esperás acá? No te muevas Ve Olístico, dije Olístico Olástico Disculpe, profesora Sí, Celeste, pasá Permiso Quería hacerle una preguntita Y hoy cuando terminó la clase no alcancé Acerca de la caminata Sí, sí, lo hiciste muy bien, Celeste ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo que pasa es que yo quería darle como un toque más personal Onda Claudia Schiffer o Valeria Massa Viste que tienen su forma de caminar Sí ¿Cómo se hace eso? Mirá, se hace como estás haciendo vos Practicando Poniendo el empeño Igual te digo que ese toque personal No es algo que se consiga de un día para el otro Es más Hay algunas que no lo consiguen nunca, Celeste Igual no te preocupes Porque vas a ir practicando bien Va a estar todo bien No te preocupes Bueno Gracias Algunas no lo consiguen nunca Yo sí lo voy a conseguir Soy hermosa Soy única Soy una reina ¿Vos hacés la plancha? Si hago la plancha me hundo Por favor, chicos Nadie se puede enterar que no tengo un peso Pero nadie, ¿eh? Y menos Fernanda Ya te dijimos Fer no se va a enterar Quedate tranquilo Pero es importante ¿Qué? ¿Qué? ¿Me podés decir por qué? Mis amores, mis amores Se callan la boca No se me van a venir a pelear a la calle No, no, yo quiero que me digas ¿Por qué la dejas ir de vacaciones a ella? Y a mí no Danielita, escucha Danielita, escúchame una cosa Si a ella la dejo Ay, nena, callate ¿Qué te crees perfecta? Danielita Danielita, escúchame una cosa Escúchame una cosa Ya estoy en la mitad De esta carretera Tantas encrucijadas Quedan detrás Ya está en el aire Girando mi moneda Y que sea lo que sea Todos los altibajos De la marea Todos los sarampiones Que ya pasé Yo llevo tu sonrisa Como bandera Y que sea lo que sea Ya está en el aire Girando mi moneda Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Todas Todas Harta De copotas Ay, chicas ¿No les encanta esta clase? Ay, yo ya estoy harta De probarme ropa Pero qué exagerada Si recién empezamos Ay, ¿sabés qué pasa? Que nosotras nos fuimos De shopping Antes de venir a la academia Para cambiar nuestro Bordarropas Y bueno Estamos como todas Necesitamos un day spa Sí, vamos agotadísimas ¿A vos no te pasa? Sí Sí, sí Siempre me pasa Vamos, chicas Quiero ver cómo combina la ropa Bueno Sí Permiso, ¿eh? Sí No te pasa 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 ¿Dónde están? ¿Qué buscas? La llave del auto que le había puesto acá en la cartela y no sé dónde está. Fer, ¿me la diste a mí? ¿Qué te pasa? Desde que fuiste a hablar con Coco que estás como mal. Sí que no lo puedo ver así. ¿Viste cómo está? Bueno, pero ya, ya. Se lo va a pasar. ¿No? ¿No? ¿Le dijiste a la terapeuta? Dame la dirección que yo vuelvo a hablar con Coco. Dale. ¿Hola? ¿Qué pasó? Bueno, está bien. Voy para allá. ¡Gracias! 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 Teniendo en cuenta qué es lo que van a realizar. Acuérdense un poco también de las pestañas. Si ustedes se las pintan un poco para afuera, se puede agrandar mucho el ojo. Sí, Mili, tené cuidado cuando te maquillás abajo que no te vaya a dar sombra. No, Celeste, mi amor. No, no. No, todo, todo, todo. Sácate. Sí, todo. Bueno, toma. ¡Gracias! 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 ¿Usted qué cree, doctor? ¿Por qué nadie confía en mí? Esa es tu sensación. No, no, es la realidad. La realidad puede ser muy subjetiva. ¿Usted quiere decir que yo estoy inventando? Lo que yo pienso no tiene importancia. Ah, mucho mejor, porque no es así. Bueno, le cuento. Me acabo de enterar que mi mejor amigo tiene un problema muy, muy, muy grave y resulta que se lo contó todo el mundo, menos a mí. ¡A mí! Yo, que siempre estoy tratando de ayudar a mis amigos, que soy buena persona, que siempre soy solidaria, que me abro. ¿Por qué nadie me tiene confianza? Bueno, bueno, no. Bueno, no. No entiendo por qué no me tienen confianza. Yo soy de buena amiga. ¿Entiende? Yo dejo que todo el mundo se exprese, que todo el mundo se abra. No entiendo por qué nadie confía en mí. Bueno, a lo mejor no das el espacio suficiente. ¡Yo no doy el espacio! Siempre dejo que la gente hable. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué cree? Yo pregunté primero. La respuesta es tuya. Mirá hacia tu espejo interior. La niña que fuiste, la mujer que sos. Ahí están todas las respuestas. La respuesta es tuya. ¿Seguís acá? Sí. Qué bien. Tu clase terminó hace rato, ¿no? Ya me iba. Estaba practicando un ratito, pero... Por mí, quédate todo lo que quieras. Me parece perfecto que quieras superarte. La señora máxima valora mucho eso en sus alumnas. El esfuerzo, la dedicación, sacrificio. Muy bien. Sí, a mí me encanta. Yo voy a hacer lo que sea para ser una top model. Si tengo que practicar día y noche, no me importa. Más. Más porque esto es un camino largo y muy sacrificado. Aunque a veces la vida nos presenta atajos. Muy mal. No, ¿cómo? A ver. La señora máxima tiene muchos contactos. No le costaría nada presentarte a algún productor de modas. ¿En serio? Eso sería buenísimo. Bueno, tiene atajos y tiene precios. Vos por ella tendrías que hacer algo. Un pequeño favor. Sí, ¿qué favor? Hay un comprobante de habilitación del viejo teatro. Un lugar que vos conocés bien. Sí, pero yo no... A ver, pongámoslo así. La señora directora necesita tener ese comprobante. Y vos tenés pleno acceso a ese lugar. ¿Qué? ¿Usted quiere que robe ese comprobante? Si vos pudieras hacer eso, las dos ganaremos muchos puntos con máxima. ¿Qué me decís? ¿Vos podés hacer eso? Hay dos temas de los decadentes que van. No, no van. Chicos, yo no los pongo donde dijimos, ¿no? Sí, hay uno más. Seamos democráticos. Ponemos Michael, ponemos decadentes. No, ponemos Michael. Hola, chicos. ¿Belen está por acá? Sí. No, no, no. No vino. Belén. Hablemos un minuto, es un segundo. ¿No te das cuenta que no te quiere ver? Mirá, se fue. Dejame pasar. Decidido el tipo. Confía en mí, Belú. Yo no te voy a presionar nunca. Vos no te podés quedar acá. Tengo una idea. ¿Por qué no te venís con nosotros al Teandria? Mirú, yo necesito una mía. Por lo que fue tu amor Yo te recuerdo en cada puesta de sol Bueno, bueno, ¿por dónde empezamos? Yo te recuerdo en cada puesta de sol Que ya no tengo y que nunca no Contigo no será Vos sos el encasco. Yo ya te dije, soy extraterrestre. ¿Sabés qué? Estoy empezando a creerte. Pero esta canción... Yo me llamo Piru. ¿Y vos? ¿Quién se cree que es? Ahora me va a conocer. ¡Sali! Belú, dejá de jugar a las escondidas. Escuchame. ¿Yo juego a las escondidas? ¿Yo soy el infantil? ¿Y quién me dejó plantada a mí? ¿Y por eso te escondés? Bueno, pero no quiero hablar de eso. Así que chau, adiós. Te vas por donde viniste. Belú, escuchame una cosa. ¿Está todo bien, Belú? ¿Necesitás algo? ¿Un café? ¿Un revólver? Sí, está todo bien. Porque Martín ya se iba, ¿no? O sea, al menos dejame que te explique por qué no fui. ¿No te das cuenta que no te quiere escuchar? ¿Quiere que te vayas? ¿Pero vos qué te pasa, Piro? No entiendo. ¿Qué te metés? Disculpame, Martín, pero sos un desubicado. No podés meterte así porque sí. Esta es nuestra casa. Sí, es nuestra casa. Tienes razón, es nuestra casa. O sea que no me vas a escuchar. Mirá, y si no fuiste, mirá, habrá sí una señal para que no hablemos. Para que la cortemos. Eso es imposible porque soy tu profesor y nos vamos a tener que hablar. Sí, sos mi profesor. Pero no sos mi amigo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Es lo mejor. Con la luna esperando. Bailo. No. Con la luna. Con la luna. Bailo. Con la luna. Con la noche. Bailo. Con la luna. Esperándote.